Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes, 28 de abril de 2023. Sagitario, a nivel laboral tienes algunos obstáculos, pero con calma, los superarás. No te preocupes excesivamente, porque tienes una etapa muy dinámica y creativa en el trabajo, sácale provecho. Deja el miedo y actúa con la seguridad en tu economía que caracteriza tu signo. Procura hablar las cosas a tiempo para que no se conviertan en problemas. Conseguirás hacer que un amigo se sienta mejor y eso también te alegrará a ti. No caigas en el error de confundir un gesto amistoso con una invitación de amor. Lo que decidas hacer con tu vida amorosa es muy importante, actúa con moderación. Anímicamente, te sientes exultante y con mucha energía, te lo pasarás muy bien. Estás bien de salud, pero debes descansar cuando puedas y seguir cuidándote, si hay algún problema, ni lo notarás. Este día verás como los contratiempos que enfrentas se superan positivamente. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.